¿Cómo funcionan las cuentas en Twitter? ¿Y el caso arroba Equipo Pazgob? Tu cuenta en Twitter es como una caja donde almacenas toda tu actividad en esta red. El histórico de tus tweets, los seguidores que tienes, a quienes sigues, entre otras cosas. De esta caja lo que vemos es su tapa, que se identifica con un arroba. Pero la verdad es que esa tapa se puede cambiar. Cualquier persona en Twitter puede cambiarse su nombre de usuario sin que esto afecte el contenido de su cuenta. Si los arrobas no identifican las cuentas, ¿cómo se distinguen unas de otras? Cada cuenta tiene un número que la identifica, el identificador de usuario. Por más que se cambie el arroba, este número no cambia. Ahora sí, expliquemos nuestra teoría sobre qué pasó con la cuenta de arroba Equipo Pazgob, de la que hasta ahora solo sabemos que fue hackeada. Creemos que después de la transición entre gobiernos, el actual dejó la caja tirada sin atención. Alguien la robó, la vendió al mejor postor, le cambiaron la tapa varias veces, le botaron el contenido y ahora que el gobierno recuperó su caja, esta está vacía y tiene una nueva tapa. Arroba Gop Equipo Paz. Pero la vieja tapa abandonada de arroba Equipo Pazgob es usada por alguien más que abiertamente dice que es una cuenta falsa. Lo que perdimos fue la bobadita de cuatro años de historia del equipo de negociación con las Farc y de la fase pública de la negociación con el ELN en Twitter. Nada importante. Yo no sé, hermano. Moraleja. Por favor, no dejen sus cuentas tiradas por ahí.